Y tenemos que hablar de tu nemesis. ¿De mi nemesis? Sí. Que dice que sí, estoy arruinado. Bueno, ya has visto a mi Challenger ahí abajo. Así que no estoy arruinado. Que si me voy a Polonia para fugarme de la justicia. Mentira. Que si voy a la cárcel. Mentira. Y que sí, que luego lo mismo él me da una paliza porque él ha ido a MMA o algo así. Me suda la polla. Es muy grande. Lo sé, pero me suda la polla. Si no me llevo un puto cuchillo y le reviento el puto cuello. Jim Roca me ha dado tu dirección, viejo de no sé qué. Y que va a ir a buscarte a tu casa. La morfina de Tarrac. Pero primero le pediste niña a Titano. Momento inesperado, ¿eh? Señor Alex Roca Papu. ¿Te quieres presentar a mi público? Bueno, no sé si será necesario. Pero bueno, yo básicamente soy Alex. Más conocido en las redes sociales como Jim Roca. Y bueno, antiguamente era el azote de la comunidad fitness. Y nada, pues aquí estamos para charlar un poquito, ¿no? ¿Te has intentado desvincular un poco del antiguo nombre ese de Jim Roca alguna vez? No exactamente. Es como que el nombre de Jim Roca me mola, la verdad. Pero sí que es cierto que lo que he intentado hacer es abandonar un poco la esencia antigua, ¿no? De ser tan gilipollas, básicamente. Así que en ese sentido, sí. Pero que es el nombre como tal, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, me abro una cuenta nueva de... En una red social nueva, TikTok, por ejemplo. Yo sigo siendo Jim Roca, ¿sabes? Y bueno, o sea, lo que es el nombre sí que lo sigo usando. O sea, alguna vez has dado la impresión como que lo has puesto como diminutivo, es Roca. Y ha dado la sensación un poco como... Sí, en el canal de YouTube fitness, bueno, aunque técnicamente ahora es el principal, ¿no? Porque es donde más subo vídeos y tal. Pero ahí, digamos, que sí que es verdad que ya no me llamo Jim Roca, ¿no? Sino que es Alex Roca, que es mi nombre de verdad. Y bueno, fitness y culturismo, ya sabes. Y Roca significa burraca en polaco. Sí, eso es, claro. Es como si alguien se apellida, yo que sé, Gorrión, ¿no? Eso es otro apellido, puede ser. Entonces, sí, Roca es burraca en polaco, efectivamente. Bueno, primera pregunta, ¿qué tal estás, tío, a día de hoy? Bien. ¿Estás feliz? Sí. ¿Estás más centrado que nunca? Joder, desde luego. Sí. ¿Te ha venido bien tener pareja para centrarte o ha sido algo...? No creo que tenga que ver, la verdad. Te estabas ya centrando cuando apareció ya en tu vida. Sí, tiene que ser un poco más... En el sentido de la madurez en general, ¿no? Ya sabes, un poco de eso. Dejar de ser un niño, ¿no? Tienes 27 años a día de hoy. Sí, 27. Es que también tú has corrido bastante en la vida, quizás. ¿El qué? Que has corrido bastante, que no has tenido una vida tampoco... Has tenido una vida un poco fuera de lo convencional. Bueno, no sé, a ver, yo siempre me he sentido, digamos, muy... Pues eso es normal, ¿no? En plan... Entonces, tampoco soy aquí un fuera de serie ni nada por el estilo, ¿no? Así que, pues, sí, sin más. Vamos a hablar, tío, primera pregunta del cambio de contenido. ¿Qué es lo que ocurrió para esa necesidad de cambio de contenido? Pues, básicamente... O sea, ¿en qué momento tomaste la decisión que dijiste hasta aquí ya voy a dejar de lado la polémica, voy a dejar de lado este tipo de vídeos? Sí. Porque luego te centras un poco más como en la divulgación, ¿no? Vale, pues, a ver, lo primero que tengo que matizar es que yo no es que haya dejado de lado la polémica, digamos, del todo, todo. O sea, si ocurre algo, en plan, yo qué sé, muere José María Forte, pues, hombre, lo mismo me hago un vídeo de eso, ¿vale? Y lo comento. Vale, es un ejemplo un poco vasto. Con Forte, a Forte sí le cabreaste bien. Ya, seguro, seguro. Con Forte te llevaste, ¿eh? Un poco, sí. Hostia, lo de Forte lo del pollo este en el horno. Es que eso es un meme, no sé, está por internet. No lo hice yo, ¿sabes? Estaba por internet ya. Sí, lo utilizaste para la portada. Eso sí, eso sí. Pero luego hiciste un globo. Sí, un globo. Que le pintaste la barba y empezaba José María, José María, y ibas al horno a buscarle. Sí. Bueno, en fin, eso fue espectacular. No sé cómo coño se me ocurrían esas cosas, tío, en fin. Loquísimo. Está mal que lo diga, pero ese en concreto, a mí me ajustó un poco, ¿eh? Y me siento mal, me siento mal, porque era un poco cañero, pero ese, la verdad es que te lo curraste. Claro, a ver, o sea, que una cosa sea una gilipollada, luego no tiene que ver con que sea gracioso, ¿no? Porque en este caso sí era gracioso. O sea, omitiendo que le puede molestar a la persona, si no le molestas en un mundo ideal, sería un vídeo que para un tercero dice, coño, pues echas una risa. Claro, sí, la gente se pone de la polla. El problema es que le jodan. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, pues eso, que básicamente, joder, ¿cuál era la primera pregunta, tú? ¿Qué paso para que, o sea, en qué momento tomaste la decisión de un cambio? Lo que te quería tematizar, que yo no es que deje el tema de las polémicas, porque las noticias y novedades y ese tipo de cosas las sigo comentando, pero sí que es verdad que me di cuenta de que el solo dedicarse a hablar chorradas de los demás es una gilipollez que al final el resultado que te da eso no es nada bueno. Bueno, sí que es verdad que en cuanto a lo que es el tema de visitas y ese tipo de cosas, pues te va relativamente mejor que a lo mejor comentando vídeos más, ¿cómo decirlo? Pues técnicos de ejercicios o vídeos de divulgación y tal, pero al final es un precio, digamos, que no compensa, ¿sabes lo que te digo? O sea, que hay que pagar un alto precio a cambio de eso. Es como, sí, tengo visitas, pero el precio a pagar por esas visitas es que luego tienes una comunidad llena de gilipollas. Y que tú en tu caso sentías que generabas como una marca personal que no, ¿cómo decirlo? Que no se te iba a tomar en serio. Básicamente, sí, sí. Y me di cuenta de eso porque básicamente yo a lo mejor decía cosas, ¿vale? Sobre pues tema fitness y tal, ¿vale? De cómo entrenar esto, cómo comer esta cosa, no sé qué tal, de cómo influye en el cuerpo, ya sabes, ese tipo de movidas. Y había una cierta parte del público que no se lo creía. Eso sí, lo decía Héroe Fitness el día siguiente o a la semana veía un vídeo de Héroe Fitness diciendo lo puto mismo que decía yo y es como, oh, bravo, bravo, Héroe, grande Héroe, ¿cuánto sabes? Sí, como que no tenías credibilidad. Claro, es como, pero si os estoy diciendo prácticamente lo mismo, cabrones, ¿qué pasa, sabes? Y entonces eso me molestaba un poco, la verdad, ¿sabes? Así que, pues, por eso. Y luego también es que ese público, es cierto que, por ejemplo, se lo tomó muy mal, ¿no? El cambio. Sí, o sea, es que es curioso porque... Pero, perdona que te diga, es que yo creo que hiciste un cambio demasiado radical. Puede ser. Quizás tenía que haber sido más gradual y quizás hablar, pero quizás bajar el tono, ¿sabes? Yo, por ejemplo, también dejé un poco como esa... ser tan visceral, pero seguía hablando de gente, pero con un tono más... Sí, es que tenía que haber buscado, sí que es verdad... El equilibrio. Algo, eso, el equilibrio, que yo creo que más o menos ahora sí que lo estoy alcanzando. Y es que eso me he dado cuenta, que ahora como que vuelves, pero lo enfocas de otra manera. Claro, no es tan vasto, ¿sabes? En plan de no cojo a alguien y le digo, no, no, maricón. Pero no tienes la... no buscas falta respeto, no buscas hacer daño. Sí, o al menos no mucho. Que a veces ocurre que... Sí, que se te escapa algo, ¿no? Sí, o que molesta. Pero que no es comparable igualmente a lo de antes, eso es cierto. Claro, pues quizás yo creo que faltó eso, tío, esa transición. Para que tu público, porque mucho público se iría, mucho público dejaría de verte, supongo. Sí, pero de todos modos también es verdad que la gente que te sigue solo por la polémica, honestamente, yo prefiero que no me siga. O sea, y de hecho, si alguien me sigue solo por eso, a tomar por culo de valesa. Si eso es verdad, has estado durante mucho tiempo animando a que... Sí, pero porque esa gente es como un cáncer, porque básicamente te tratan como si fueses un mono al que le tiras cacahuetes y, ¡eh, tú, haz vídeo de este! Venga, ¿qué pasa? Que ese tío ni te respeta ni le importas una mierda. Solo quiere que te hagas un puto vídeo insultando a alguien, ¿sabes lo que te digo? El tío se lo ve mientras, yo qué sé, cena o lo que sea, se ríe un poco y luego que te jodan. Como que tú te metas en muchos líos para su deleite, pero que le suda la polla. Y esa persona no te apoya realmente. Que sí, que luego se ve todos tus vídeos, pues muy bien, pero luego no te apoya de verdad, ¿sabes lo que te digo? Lo que pasa que, a ver, haciendo un poco de introspección, también quizás es lo que, a raíz de tu contenido, claro, era lo que alimentabas en ese sentido. Al final el target de personas era al que llegabas. Claro, o sea, a mí no me sorprende, digamos, el resultado. No me gusta, pero tampoco, digamos, que no me sorprende. Es que a mí me pasó eso también, ¿eh? Claro. Me pasó, tal cual. Cuando era muy, muy cañero, hubo un porcentaje, cuando hice ese cambio gradual y tal, pues que me decía, joder, es que ya no es tan sanguinario, tal, no sé qué. Y yo les decía, lo único que os puedo decir es que soy más feliz, tío. Y que prefiero contar las cosas sin ser tan hiriente. Y que la gente se entretenga. A mí me gusta entretener a la gente, pero no me gusta tampoco irme a la cama pensando que, joder, que a la persona que he hablado le he podido hacer daño. Claro. Porque es que eso lo puedes hacer, pero no durante mucho tiempo, tío. Es lo mismo. Salvo que seas un puto psicópata. A nadie le gusta saber que está jodiendole a alguien, tío. Ya, eso es cierto. Salvo que seas un puto sádico. Muy bien, tío. A ver, ¿qué más tengo aquí? Sí, entonces, esta pequeña, o sea, no vas a volver a la polémica, simplemente estás volviendo a retomar, pues, comentar cosillas. Sí. Pero de manera tranquila. Sí, claro. Eso es. Muy bien, tío. Pues, a ver, segunda, bueno, bueno, este tema me parece muy interesante. A ver. Jim Roca y el emprendimiento. Sí. ¿Cuántas cosas has intentado? Hostia, pues, bastantes, la verdad, bastantes. ¿Y cuántas te han ido bien? Pues, la minoría, seguramente. Pero te digo una cosa, yo creo que si esto se lo preguntas a cualquiera que sea emprendedor, te contestará lo mismo. Sí, eso es. Porque, al fin y al cabo, de todas las cosas que pruebas, pues, te irán bien unas pocas, el resto no, ya está, ¿sabes? O sea, seas más adinerado o menos adinerado. Al final, pues, luego ya tú cómo desarrollas las cosas y cómo te vaya, pues, bueno, ya cosa tuya, ¿no? Pero la mayoría de las cosas, es cierto que, por lo general, no te suelen funcionar, pero hay que probarlas. Ya. Para saber eso, ¿sabes? Recapitulando cuántas cosas has hecho, cuéntanos. Hostia, pues, es que hay algunas que lo mismo se han olvidado, pero, a ver, tenemos el tema de... El primer emprendimiento que hiciste, ¿cuál fue? Asesoramiento... Sí, asesorías. Bueno, eso sí que lo sigo haciendo. Es que eso fue paralelo con tu servicio, ¿no? Claro, eso, digamos, que sí que va bien, pero, al fin y al cabo, porque eso está relacionado con lo que ya hago, que es el fitness. El problema que suelo tener, digamos, es cuando intento salirme un poco del sector fitness. Cuando asomo el hocico así un poco, tal, y digo, a ver, ¿qué podemos hacer por aquí, tal? Zapatilla, como dices tú, ¿no? En la jeta, tú, porque es como, ¡cuidado! ¿Sabes? Porque son... Como es otro sector del cual no conozco nada o soy, pues eso, nuevo en él, es más complicado todo, ¿sabes? Porque hay cosas que no sabes. ¿Pero la zapatilla te la da tu público o la gente del nicho al que te metes? Yo diría que más... Bueno, un poco de todo, la verdad. Más que la gente en sí, es un poco el... A lo mejor el no saber hacer bien las cosas del todo, eso es lo que te digo. Sí. Básicamente. Yo lo que me he dado cuenta es que en las redes sociales funciona bien el especializarte en algo. Eso es, sí. Como intentes, por ejemplo, a la hora de hacer contenido, si haces fitness, haz fitness. Eso es. Como te pongas a comentar movidas que sean de fuera del fitness. Claro. Es que además yo creo que hasta desposiciona el canal, desposiciona el vídeo. Por lo menos el vídeo lo puedes hasta desposicionar. Sí, sí. Y sobre todo tu público le vuelves loco. Sí. O sea, sí que es verdad que si haces uno, bueno, pues vale, no pasa nada. Te va a ir mal y ya, pero... Claro, pero si te haces ahí, yo qué sé, dos al mes, ¿sabes? Y si te va acumulando ahí y haces cosas y cosas y cosas raras. Y sobre todo yo me he dado cuenta de que si empiezas a hacer eso y tu gente deja de ver esos vídeos, luego pierden el hábito quizás para los otros vídeos que ya te veían, ¿sabes? Desmareas un poco, tío. O sea, lo mejor es, como digo yo, monorail, tío, monotema. Monorail. Sí, sí, sí. Es lo que funciona, macho, de verdad. Sí, es que me he recordado una cosa de los Simpsons, tío. Sí, sí, no, claro, claro, que lo digo por eso. Sí, sí, sí. Entonces yo en directos intentaba hablar de otras cosas y siempre me estaban, comenta esto, y comenta esto, y me pasaba en un vídeo y quedaba todo el día a fin y decía, chicos, que es que me apetece hablar, yo qué sé. Ya, que a veces no apetece, pero a ver, es que es lo que hay, o sea, la gente te lo va a demandar, es lógico. Y tú lo tienes que enfocar como si fuera un trabajo. A lo que no te apetezca, venga, vamos a hablar de esto, venga. Que estás también con los directos, ¿no? Sí, pero los directos los hago básicamente por eso, porque no tengo, digamos, tiempo para, digamos, hacer vídeos a lo mejor específicamente, ¿sabes? Pues así lo que hago es que todo lo que es el tiempo de grabar vídeos y tal, se acaba comprimido en una hora y media, dos, y de ahí ya tengo tres vídeos, cuatro, o los que sea que haya comentado en ese tiempo, ¿sabes? Que al fin y al cabo es un poco lo que está haciendo todo el mundo actualmente, ¿no? Salvo tú y algunos canales más, pero por lo general la mayoría de Peña hace eso, ¿sabes? Pero no tienes editor, lo editas tú también. Sí, sí, lo edito yo todo yo. Haces tú. Vale, venga, volvamos a lo del emprendimiento, que no me has dicho todo lo que has hecho. A ver, vale. Vamos a sacar cositas un poco morbosas, ¿eh? Sí, dale, dale, si me ha la explicado. Porque OnlyFans, ¿se puede considerar emprendimiento? Bueno, sí, ¿por qué no? No sé, según... Hostia, hay algunas en concreto que les va a que te cagas, ¿eh? Hay algunas que se ha hecho rica, ¿eh? Sí, claro, joder, desde luego. A ver, ¿qué tal? Vale, OnlyFans, pues a ver, digamos que en cuanto a dinero, ¿vale? Porque sé que esto es lo que la gente va a querer... El mejor mes que hayas hecho con OnlyFans. Hostia, el mejor mes, pues yo creo que sobre todo fue cuando lo comencé, que a lo mejor en un mes hice, no sé si 400 euros o algo así, más o menos. Bueno. Pero, pero, matiz importante, eso no es algo, digamos, que se cumpla en el tiempo, ¿vale? Porque lo que sucede es que, aparte que yo en OnlyFans como tal tampoco soy constante, ¿sabes? Como que de vez en cuando me da por meterme, subir algo y tal, pero lo que sucede es que hay gente que, por ejemplo, dice, vale, ya te he visto el miembro, bueno, adiós, ya no me interesa, ¿sabes? En plan de, no quiero verlo otra vez. Que a lo mejor la gente se mete ahí por curiosidad y ya está. Ya. Pero sí que es cierto que en cuanto a lo que es una cuota mensual, si quieres un número, es similar a tener una plaza de galaje, de galaje, muy bien, Alex, muy bien, de garaje alquilada, más o menos. O sea, te da 80 eurillos o algo así y tal. Pero sin tú hacer nada, ¿sabes? Está ahí generando tal. O sea, ¿te sigue generando a día de hoy? Sí, claro. Hostia. O sea, va ahí, pum, pum, pum. A ver, piensa que lo tienes muerto. No, no, tampoco es eso, ¿sabes? O sea, piensa que hay gente que está ahí suscrita, ¿vale? Y que luego sí que es verdad que de vez en cuando me meto y si alguien me ha escrito para pedirme algún vídeo o algo así, o lo que sea, que tampoco es que haga vídeos específicos, es como, sí, mira, pues yo que sé, me he grabado un vídeo haciendo esto, te lo vendo por 40 pagos. Y hay gente que me paga 40 pagos por un vídeo de, no sé, de dos minutos, ¿sabes? Hostia puta, tío. ¿Y con eso estás cómodo? Sí, no sé. O sea, a ver, tú piensa que, es que sé que esto puede sonar un poco, pues de fantasma, ¿no? Pero es como que una persona que tiene un buen físico, pues no le da vergüenza quitarse la camiseta, ¿no? Pues una persona que tiene una buena pija, pues no tiene vergüenza de, bueno, en fin, creo que ya sabéis por dónde va la cosa. Sí, que tú estás orgulloso de tu miembro. Sí, pero la movida está en que... Que en el peor de los casos, si se filtrase, dices, bueno, pues tengo... No, pues a disfrutar, ¿sabes? Para la gente que lo vea, yo qué sé. O sea, que no se trata de que... Oye, porque yo no soy un Nacho Vidal, no se trata de que sea así, pero es que es bonita, o sea, yo qué sé, es lo que hay, ¿sabes? Es que es bonita, o sea, es algo que... Este no me lo esperaba, ¿eh? Pero es que es así, ¿sabes? Era un tamaño bien, grosor bien, pero bonito. Pero bueno, deja de hablar de tu pelo, por favor. Sí, vale, basta, 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 basta. Pero, por ejemplo, tu target en OnlyFans, me imagino que mayoritariamente serán hombres. Claro. Sí, alguna mujer ha habido por ahí, pero hombres. Pero minoría. Ah, dos o tres, a lo mejor. Y luego el resto, pues hombres, hombres. Hostia puta. ¿Ha habido alguna mujer que te haya pedido algún vídeo exclusivo? No, sí que es verdad que alguna seguidora me ha dicho, hostia, pues mira, me he suscrito a tu OnlyFans porque tenía curiosidad de verte y tal, y yo, vale, guay, ¿sabes? Pero entonces tampoco. Y luego tú vas a aprovechar ya, hostia, bien, voy a... No, coño, no. Acañica ahí en plan, te enseño gratis. No, pero no, no, gratis, no. Nada de eso, nada más que piensa que tengo novia, entonces no... Sí, bueno, pero en momentos que has estado soltero. Sí, pero es que cuando me abrieron OnlyFans, bueno, es verdad, eso fue antes de tener novia. Yo creo que sí. Sí. Sí, yo creo que llevas tiempo. Porque eso fue hace más de un año, claro. Sure. Sí, nada, pero igualmente no, porque era alguien de Latinoamérica o algo así. Entonces dije, bueno, pues yo qué sé. Complicado. Claro, claro. Luego también te metiste en algo de criptomonedas. Eso es. Ahí la liaste, ¿no? Sí, no. Mira, hice una academia que era básicamente para enseñar a la gente a operar con las criptomonedas, ¿de acuerdo? Para básicamente, pues manejar bien los exchanges y hacer jail farming. El que no sepa lo que es, pues bueno, que lo busque, ¿no? Bueno, que todo eso tú lo puedes aprender, digamos, por tu cuenta, pero tienes que tirar horas y horas y horas y horas viendo cosas por internet, ¿sabes? Y vídeos de YouTube explicativos de 40 minutos de cómo se hace esto aquí y tal, no sé qué. Y básicamente lo que hacía, que era yo y un amigo mío, es que pues la persona hacía como una especie de clases particulares en donde mi amigo, pues, le explicaba todo eso. Porque yo no era el que lo explicaba, era mi amigo. Yo digamos que era el encargado de, pues, hacer que la gente se metiese en eso. Y él luego enseñaba todo, básicamente. Sí, tú eras como el CEO y como la cara visible, ¿no? Algo así. A la hora de dar publicidad. Sí. E ibais a medias, me imagino. ¿Y qué pasó? Pues básicamente que hubo un cliente, solo uno, y ya. Y claro, las movidas tanques, las criptomonedas... ¿Solo hubo un cliente? Solo uno, sí. Que luego es curioso porque hay gente... ¡Hia puta! Es que es un tema curioso porque luego hay gente que dice, no, sí, no sé qué. ¿Has sido denunciado por no sé qué? No. Por varias personas. ¿Qué varias personas? Luego hablaremos de eso. Si solo ha habido un cliente, ¿cómo voy a estar denunciado por varias personas? O que me están investigando de no sé qué. Lo de la... ¿Cómo era? CNMV o algo así. Me dijeron... Luego hablaremos de eso. Eh, les llame. Nadie me está investigando. Hostia, pero... Les llamamos ahora. No te lo tomes a mal, ¿eh? Pero un solo cliente, un rotundo fracaso. Sí, claro. De cojones. Sí. O sea, dio para recuperar lo invertido en webcams y micrófonos y ya. Pero claro, es que... Claro, porque era caro, ¿no? O sea... Sí, claro. Es que era algo caro y aparte de eso el problema está en que también coincidió un poco con que, digamos, el ciclo alcista de las criptomonedas llegaba a su fin, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pega un bajón, la gente no está tan en plan de quiero meterme tal, no sé qué. Es como ahora mismo. O sea, tú ahora mismo haberes algo de eso y aunque seas... Que yo pude haber vendido en 60.000. Y esto ya ahora que digo, ahora sí que tengo que aguantar. Bueno, no te rayes. Si todas las personas que hayan invertido en los últimos dos años están en el hoyo. Da igual si eres Yados el millonario, Juan Faro el puto amo o Invicto Jesucristo. Todo es San Palomopasta. Yo es que me metí en el 2020. Yo me metí en 6.000 euros. No, yo todavía estoy bien. Ah, tú todavía bien. Hostia, claro, pero eso es de... Sí, estoy bien, pero he hecho la vista atrás y digo, joder, si me hubiese salido en 55.000... Claro. Me cago en la puta. Sí, ahora ya... Pero bueno, es que esas cosas tampoco nunca las sabes. Lo que digo yo es juega con dinero que puedas perder. Efectivamente. Que no dependas de eso. Sí, sí, que yo también estoy en negativo también. Y en mi caso es así, entonces pues a día de hoy digo, ahora sí que aguanto, sí o sí. Claro. Porque si me salgo y por lo que sea luego sube. Sí, hombre. Y si sigue bajando, sí, pues perderé dinero, pero es que... No, pero a estas alturas está igual. Es que a estas alturas ya es... Prefiero apostar duro. Sí, sí, nada, pues te esperas ya. Si es que al final... Y actualmente estás con una marca de camisetas, ¿no? Sí. Que eso supongo que es lo que más te motiva. Parece que tú estás tomando bastante en serio. Sí, pero digamos que también es verdad que no he tenido la acogida que se esperaba. No, la verdad. Vaya por Dios. Ya, vaya por Dios, efectivamente. Porque mi idea era hacer como una especie de marca premium, que las camisetas sean de la mejor calidad. Aquí es en España, ¿sabes? Y de hecho sí, todo lo hacemos aquí en España. Pero la movida está en que por lo visto a la gente eso le suda la polla. La gente literalmente quiere camisetas lo más baratas posibles fabricadas por niños chinos. Tal cual, sí, sí, tal cual. Y sí, y luego lo criticarán, pero van a comprarlas. Y eso es lo que la gente quiere. Si una camiseta te puede costar 7 euros en vez de 13, pues la de 7. 7, puta madre. Que la otra tiene no sé qué, la de 7 pavos. Hombre, pero yo creo que la calidad siempre tendrá un target también de gente... Sí, pero el problema está en que ¿quién soy yo? Nadie. O sea, que tú me dices que, no sé, una marca conocida saca una nueva línea impresionante de camisetas de la más alta calidad fabricada en Narnia de no sé qué, perfecto. Pues venderá mucho. Pero si un chaval random de por ahí, porque yo al fin y al cabo no soy nadie en el mundo del textil o como lo quieras llamar, pues si un chaval random de por ahí saca una marca de camisetas propia y tal, por muy buena calidad que tenga, ¿qué pasa? Pues que te comes una polla. Porque a la gente no le importa. Básicamente eso. Es probable también que tu público sea más joven de lo habitual. No creas, eh. Ha ido madurando. Sí, la gente crece, bro. No, pero aparte de crecer, ha ido viniendo gente más mayor. Con tu cambio, quiero decir, a la hora de gestionar tu cambio de una manera más... A ver, yo diría que más bien en mi caso actual es que la gente que, digamos, está ahora es la gente que me seguía de antes y ha crecido conmigo, básicamente. Porque actualmente tampoco atraigo a tanto público. Sí que es verdad que si atraigo a alguien, no va a ser alguien de 13 años. Porque yo también es verdad que ya no encajo tanto con esa actitud tan infantil o de adolescente, ¿no? Entonces sí que es verdad que atraigo más a público, pues eso, más mayor. Entonces, entre... No de 40 años, obviamente no. Pero sí más de mi edad. 27, 30, 25. Y más o menos ahí se maneja la cosa. Joder, tío. Pues yo pensé que te ha ido mejor de las camisetas. Entonces, al final lo que sí que te ha funcionado siempre bien ha sido asesoramiento y YouTube. Bueno, YouTube... Sí, no, a ver. Lo que más dinero me da actualmente, sin duda alguna y con diferencia, no, es Procis. Sí, eh. Procis. ¿Tienes una mejora de contacto? ¿Te mejoraron? Sí, poco a poco me fueron subiendo el fijo y tal. Y obviamente en comisiones tampoco me manejo mal, ¿sabes? O sea que, bueno, no hago millones, lógicamente, pero gano bien de dinero con eso. Entonces, piensa que si soy autónomo es solo por eso. Claro, claro, claro. A ver, lo bueno de Procis es que tiene un catálogo tan grande, que es que al final se puede comprar hasta freidoras, hay muchos productos. No, sí, 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 sí. Entonces, puedes comisionar bien en ese sentido. Estuvieron a punto de echarte, ¿no? Sí. Que me echabas la culpa a mí, cabrón. Sí, un poco, la verdad. No fue mi intención, eh. No, ya, ya. De verdad, te lo digo de corazón, no fue mi intención. Sí que es verdad que opinaba eso, que tú y cualquiera, cualquier persona es prescindible para una marca. Al igual que cualquier jugador de fútbol es prescindible para un equipo, que dice que siempre va a estar la marca por encima. Claro. Entonces, en aquel sentido, eso es lo que quise decir. Fue buen lío ese, eh. Sí, sí, se armó la borda, podríamos decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Anda que... Pero, hostia, hoy apostaron por ti, supongo que estarán contentos contigo. No, sí, desde luego. Porque ya son años ya, con Procis. Hostia, pues llevaré... Pues mira, tú piensa que yo con Procis empecé, a lo mejor, a mediados del 2018 o así, más o menos. O... No, 2019. 2018, porque 2017 estabas con Ferox, que me acuerdo yo que Ferox... ¿Te acuerdas de Ferox? Sí, claro. Claro que me acuerdo. Estabais sin Víctor, tú... Sí. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Marc. Marc, no sé... Cuenca, me parece, sí. ¿Qué ha sido de ese hombre? Pues ahora básicamente creo que se dedica al tema de marketing digital o algo así, no estoy seguro. Se ha marcado un Power ahí, ¿no? Sí, digamos que un Power, pero le va bien, eh. Ah, ¿sí, eh? Sí, sí, sí. Hostia, puta. O sea, no vive de ojo un puente, no. No te preocupes. Es verdad, tío. ¿Qué tiempos aquellos? Que luego Ferox cerró. Ferox, no sé... Bueno, más que cerrar, no es que cerrase. Yo tengo entendido que ahora lo que hacen es dedicarse a la venta de... Tenían un producto que se llama... Protela. Protela, sí. Que es como una nocilla, pero con más proteína o algo así, ¿no? Entonces ahora solo venden eso. Creo que sí. Y la verdad. No sé cómo les va, pero bueno, si siguen abiertos, digo yo que pues le da beneficios, lógicamente. O sea, que Proce es lo que mejor te va. Sí. Joder, joder, joder. Y... 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 Y no sé qué te iba a preguntar. ¿Qué más asesor... O sea, qué más emprendimientos hiciste? Nada, yo creo que hemos dicho todos, ¿no? Pues a ver, o sea, recapitulando es... Tema de criptomonedas, tema de la marca de ropa, tema de OnlyFans y... Y sí, en principio ya. La verdad, esos tres... Bueno, asesoramiento no vas con tal asesoramiento. Bueno, asesoramiento, claro. Eso también es un emprendimiento. Y si eso va bien, por lo que te dije antes, ¿no? Que está relacionado con el ámbito fitness. Pero el asesoramiento está bien pagado, ¿no? Que el asesoramiento suele estar bien pagado. Que nada que tengas un poco de clientela, asesora tu dinero. Eso es. Y yo, sobre todo, en donde mejor lo noto eso, es cuando haces, por ejemplo, rollo alguna campaña de asesorías en plan de que haces como descuentos o algo así. Lo típico de que, por ejemplo, sí, desde el día 1 hasta el día 10 tenéis un, yo qué sé, 40% de descuento en esta asesoría, en el plan básico o algo así. O, por ejemplo, en Black Friday. Yo me acuerdo, bueno, es que aún no ha sido, ¿no? El de este año, que es, de hecho, la semana que viene. Pero, por ejemplo, el año pasado, me acuerdo que en el Black Friday hice una promoción de asesorías y tal. Que no sé si las puse a la mitad de precio o algo así. Pero se me metió gente y tal, y a lo mejor en dos días hice, no sé si, 2.000 euros o algo así. ¿Qué dices? Claro, pero porque mucha gente, de la que ya estaba, renovó el plan. Luego, claro, también la gente nueva. Luego que sí, la tarifa premium, que hubo varias personas que cogieron maza de meses. Y esa tarifa tiene un coste elevado, ¿sabes? Entonces, pues eso, que al final... ¿Te metiste también en algún lío con asesoramiento? No. ¿No te acusaron de copia y pega o alguna cosa? No, no, a ver, sí, acusar, a mí me acusan de todo. Es que ese es el tercer tema. Ese es el tercer tema, sí. Pero yo, cualquier cosa que haga, está todo terrible. ¿Por qué? Pues porque soy yo, claro que sí. Claro, con el asesoramiento igual te pasa un poquito lo que hemos venido contando antes. Que igual no te toma muy en serio también al principio. Sí, pero eso digamos que era al principio, principio. Luego ya la gente que se mete en mis asesorías, sí que es verdad que tiene un perfil, digamos, distinto al que, por ejemplo, puede tener otro influencer, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que quiere, yo que sé, pues competir o algo así, o ser un monstruo en el gimnasio y tal, pues a lo mejor no viene a mí. A mí, digamos, viene a la gente que quiere tomarse las cosas un poco con más calma. Por ejemplo, oye, quiero estar en buena forma física, pero no quiero comer solo arroz y pollo y brócoli y merluza 24-7 porque me suda la polla. Ser flexible, seguir teniendo tu vida social. Sí, más flexible, pero aún así seguir encaminado hacia el objetivo, ¿sabes? Y es viable, ¿sabes? Tú lo que tenías bueno en ese sentido es que tú eras un ejemplo de ello. En el sentido de que tú siempre demostraste que comías un poco como te salía de él, que cuadrabas mucho, que eras muy flexible y tenías siempre un buen físico, te veías grandote y tal. Claro, entonces en ese sentido, claro, a la hora de captar el mejor reclamo eras tú mismo. Sí. En ese caso. Eso es. Chicos, tercer bloque y tenemos que hablar de tu Nemesis. ¿De mi Nemesis? Sí. ¿Quién es tu Nemesis? Pues bueno, cierta persona que me hace vídeos todo el rato. Dice un nombre, no pasa nada. Bueno, se llama José Ángel. Se llama José Ángel. Sí. ¿Qué pasa? Pero es que parece, yo me llevo bien con él, pero yo le he dicho, o no sé si se lo he dicho, aprovecho para decírselo ahora, a veces parece que está obsesionado contigo, tío. Porque una cosa es ser polémico, pero coño, cuando tú eres polémico abarcas muchas polémicas. Tienes variedad. Tú y yo tenemos variedad de polémicas. Claro. Pero es que el cabrón tiene el 80% de su canal que parece que es tu canal. Sí, contra mí. ¿Y habéis tenido algún problema personal? No, si yo no le conozco de nada. ¿Nunca os habéis visto en persona? No. Pero si ese tío es de Valencia o algo así. Bueno, creo que vive en un pueblo de por ahí, en Cheste me parece o algo así. Entonces, pues eso, que nunca lo he visto en persona, ¿sabes? ¿Y te ha hecho un montón de vídeos? Sí, inventándose cosas sobre mí todo el rato. ¿Qué cosas ha inventado, por ejemplo? Pues a ver, ¿qué cosas ha inventado, por ejemplo? Bueno, ¿hay alguna que sea verdad? ¿Hay alguna crítica que tú hayas visto de él que digas, pues mira, la asumo? En plan, pues esto la asumo. A lo mejor cuando dice que mis formas no son las correctas en el pasado de comentar vídeos y cosas así, algo así. Pues eso es lo único cierto que ha dicho. Porque yo te puedo enumerar. Por ejemplo, mira. Que he sido denunciado por hacer asesorías. Mentira. Que estoy siendo investigado por la CNMV por lo de las criptomonedas. Mentira. Y lo llamé para comprobarlo. Y el que quiera que llame y pregunte. Es como el caso del pequeño Nicolás. Sí, sí, tremendo todo. Pero vamos, que eso, mentira. Que dice que sí, estoy arruinado. Bueno, ya has visto mi Challenger ahí abajo. Así que no estoy arruinado. ¿Vale? O sea, que tampoco es que presuma de eso, pero coño. O sea, lo dice como si ganase 20 euros al mes. Pero, ¿sabes lo que pasa también con la gente? Como vuelves a un trabajo convencional, asume que te va muy mal en redes. Pero no. Es que... Que tú lo estás haciendo por ganar más. Podrías vivir de las redes. Sí. De hecho, los últimos tres años y medio, yo no he estado yendo a trabajar a ningún lado. He estado en mi casa y me despertaba ahí como un gato, me estiraba y me hacía mis vídeos y cosas y ya está. Y actualmente no trabajo en un curro físico porque, oh, Dios mío, es que me está yendo peor y necesito dinero desesperadamente. No. Es porque yo no soy un vago. Porque me estoy cansado de ser un vago porque antes pienso que lo era. Aunque me diese lo suficiente como para vivir, sí. Pero pienso que es mejor ser trabajador, trabajar todo lo posible, ¿vale? Hasta que se te caigan los putos brazos y, pues, de ese modo, ir avanzando hacia delante en la vida. Eso es lo que te digo. Y por eso también trabajo de forma física, aparte de ser autónomo. Te pasaba quizás que no te organizabas bien y que no tenías un control de horarios y dormías muy tarde, te levantabas tarde... Y era un descontrol. Sí, eso sí. Me pasó los primeros meses, tío. Dejé el ejército de los primeros meses. Estaba más triste que nunca. Pero por eso, porque sentía que todo es muy mal, tío. Claro. Porque venía de tener un horario establecido. Ah, cada noche me metía una hora distinta, me levantaba mal. Sí, o sea, a mí, a mí, perdón, que te interrumpa, a mí eso me mola, ¿no? El estar así, rollo, de que va flotando por ahí como una medusa, ¿no? De que no sabes qué hacer exactamente. Cierta flexibilidad está bien, pero yo creo que el humano necesita un poco de pequeños objetivos durante el día y un poco de planificación. O sea, organizarse. Claro. Yo me levanto ahora más pronto, tal, no sé qué, hago las cosas más importantes a primera hora, que es cuando más energía tengo, y luego ya por la tarde soy más zen, ¿no? Pero tengo que tener unos objetivos como ir cumpliendo, ¿sabes? Efectivamente. Entonces has empezado a trabajar simplemente para ganar más dinero. Eso es. Pero te anda mucha caña con eso de estás arruinado. Sí, la verdad es que son un poco pesados los haters con eso, la verdad. Pero, no sé, yo no considero que esté arruinado, ¿sabes? O sea, vamos, a mí no me lo parece. Porque yo sí que vengo de un entorno en el cual faltaba bastante dinero, ¿sabes? Y me comparo con lo que genero a día de hoy, ¿sabes? Y no tiene nada que ver. ¿Te animarías a decir un abanico? Eh, actual, dices. Pues a ver, te diría que entre los 2.500 y 3.000 euros al mes, más o menos, puedo, entre todo. O sea, yo no digo solo de Procis. Yo digo todo. Si sumamos Procis, asesorías, YouTube, OnlyFans, lo que trabajo de forma física por ahí levantando cajas o lo que sea, al final, pues es que piensa que son un cojón de cosas. Ya. Entonces, a la que una te dé mil y pico pavos, otra te da mil y pico tal, no sé qué, unos cuantos cientos de aquí y de allá, pues te suman 3.000 pavos. Que luego hay meses mejores y meses peores que dices, uy, este mes ha sido un poco más flojo, 2.500. Este mes ha sido la polla, 3.500. Bueno, pero que más o menos ahí, sí. O sea, pasar una media justa y tampoco ir de aquí de fliparme, entre 2.500 y 3.000 sí que saco. ¿Y estás viviendo tú solo alquilando una casa o estás compartiendo? No, yo vivo, bueno, yo vivo en mi casa, pero ¿qué pasa? Que mis padres viven conmigo. Y que, por cierto, eso también se lo inventa ese cabrón. Que dice que yo vivo con mis padres. No, yo mantengo a mis padres, que no es lo mismo. Hostia. Claro, ¿y por qué? Porque mi padre es alcohólico, ¿vale? Y mi madre tiene demencia y esquizofrenia. Entonces, no pueden trabajar. O sea, es lo que te digo. Bueno, mi padre, sí. Pero lo último que pasó, cuando le conseguí un trabajo a mi padre, fue básicamente que a la que cobró, se fue otra vez a beber, no fue más el trabajo, le echaron, y bueno, en fin. Entonces, para eso es como, tío, estate quieto, no hagas nada, ¿vale? Cuando tiene dinero, recae, ¿no? Eso es. Entonces, claro. Y a mí eso, por ejemplo, me molesta bastante. O sea, a mí no me molesta que me critiquen y que digan, no, pues tú, es que esto lo haces malo, esto no es así, tal, no sé qué. Bueno, pero, coño, que te inventes. Que yo vivo con mis padres, que si voy a la cárcel, que si voy a Polonia para escapar de la justicia. Y el cabrón tiene un vídeo que precisamente va de eso y a mí eso me toca la polla porque yo no fui a Polonia para escapar de ninguna justicia. Fui a Polonia porque llevé a mi madre enferma allí para que se tratase allí. Y eso me toca los cojones, la verdad. Entonces, no mola. Y claro, ¿cuántas cosas te he dicho? ¿Cinco, seis, siete cosas inventadas? Hostia. Claro, es que, a ver, o sea, que yo tampoco, y yo he intentado hablar con esa persona, al cual le he dejado algún comentario para explicarle las cosas, he subido historias, pero es que no se puede razonar con el tío porque para él solo vale lo que dice él y lo que digo yo no vale. Entonces, claro, en base a eso, pues, ¿qué quieres que le diga? ¿Qué le digo? ¿Nunca te has planteado contestarle por lo menos alguna de las polémicas? Me acuerdo que le hice un vídeo contestando al tema de las asesorías cuando dijo que... Cierto, cierto. Sí, ¿y qué pasa? ¿Cuál fue el resultado? Que dijo que la gente que sale en el vídeo dando su testimonio, nada, eran todos amigos míos. No lo eran, eran clientes. Pero no, de nuevo, solo vale lo que dice él. Pues nada, que sí. Mañana voy a la cárcel, ¿eh? Mañana. Mañana mismo, ahí está. Jim Roca to the jail. Hostia puta, el pequeño Jim Roca vas a ser tú. Sí, ese. Recapitula las que te ha dicho. Vale, mira, a ver, de nuevo. Estafa por asesoramiento. Estafa, no, que si he sido denunciado por asesorías, mentira. Que si estoy siendo investigado por el tema de las criptomonedas, mentira. Que si voy a la cárcel, mentira. Que si me voy a Polonia para fugarme de la justicia, mentira. Que si vivo con mis padres... Pero la verdad es que me ría. Espera, ya, ya, es que es gilipollas, tío. Pero bueno. Es que me hace gracia. Sí, es que visto desde fuera es bastante absurdo, ¿sabes? Luego, que si vivo con mis padres, mentira. Lo mantengo yo a ellos. Después, que si estoy arruinado, hombre, no. Has dicho dos, los ingresos... Claro. Pero claro, al final es... Si yo te digo todo esto, pero... Ah, no, eso no vale. Porque yo soy un mentiroso, no sé qué. No, ¿sabes? Yo te digo lo que hay. Si es que... Yo qué sé. Ese tío no para decir que invento cosas. Ángel, Ángel, ¿qué pasa, tío? Qué pesado, tío. Tenéis que hablar algún día, macho. Nah, ya paso, ya paso. Si le vieses, ¿cómo sería tu reacción? Pues no lo sé. ¿Le tendrías... Quinao, tendrías... Creo que me costaría contenerme para pegarle en la cara, sinceramente. Sí. Le metería los dedos en los ojos. Es la persona que más... Sí, la única, la única. Y que sí, que luego lo mismo, él me da una paliza porque él ha ido a MMA o algo así, me suda la polla. Es muy grande. Lo sé, pero me suda la polla. Si no, me llevo un puto cuchillo y le reviento el puto cuello. Me suda la polla. Es que, tío... Sí, teniendo, teniendo. Es que, joder, son muchas cosas. Y es algo que, si fuese una, no pasa nada. Pero es que son como siete cosas diferentes y aquí ya también estamos empezando a meter a mi familia de por medio. Ya, ya, ya. Eso es lo que te digo. Entonces, joder, me enerva un poco el tema, ¿sabes? Vale, vale, vale. Pero bueno. Bueno, si quieres pasamos... No, no, tú pregúntame lo que quieras, ¿sabes? Si por eso estoy aquí. Vale, pero es que ha venido un poco Jim Flockay del pasado. Pero bueno, reacciono acorde a lo que te voy contando. No te voy a contar esto con una sonrisa en la cara. Bueno, que sí que me río un poco y tal, pero porque, no sé, es curiosa la situación, pero lo que te digo, no me agrada el tipo, ¿sabes? Básicamente. Ya, ya, ya. Entonces, pues eso. Es que desde fuera yo igual lo imaginaba un poco más como que pasabas de él. No, y paso, y paso... Que al final la repetición... Es que lleva años el pesado. Que hay vídeos sobre mí de ese tío que es de hace dos años, tío. O de hace un año. No sé, unas cosas amarradas, tío. Muy absurdo todo. Muy absurdo. Es que yo creo que se lo dije. Dije, tío, parece que estás asesinado. Es que es demasiado. Pero sabes que yo creo que lo que sucede, que muchas veces hay gente que le escribe a ese tío diciéndole cosas inventadas, como por ejemplo, sí, yo fui cliente de Jim Ronda. Pero que eso es mentira. Pero el tío es tan tonto que se lo cree. Eso lo he visto muchas veces. Y a mí me ha pasado eso de que a mí me han dicho eso. No, es que a Madelman me estafó 400 euros. Y a mí me ha pasado de estar en directo y venir gente a decir está Jim Ronda en directo y ha dicho no sé qué de ti. Y luego me decían a la gente, no he hablado de ti en el directo. Exacto, vale. Pero lo que intentan conseguir es que yo me lo crea y entonces que raje. Hace poco, ¿sabes qué me pasó? Que esto te lo cuento de forma curiosa. Hace poco Iron Masters, bueno, sabes quién es, ¿no? Sí. Vale, espera, hace poco Iron Masters me escribió y me dice, oye, tío, he recibido un correo diciendo, o sea, en el correo pone que Jim Roca me ha dado tu dirección viejo de no sé qué y que voy a ir a buscarte en tu casa. Claro, él me preguntó si yo le había dado su dirección de su casa a alguien y evidentemente no. Pero, ¿sabes? Es como, tío, ¿qué le pasa a la gente? No sé, son cosas que ya que rozan lo absurdo. Sí, sí, sí. Cuéntame un poco de Iron Masters, tío. ¿Cómo surgió vuestra amistad? ¿Te vino también el bien un poco para ese cambio, ¿no? Para ese cambio de mentalidad y alejarte de ese contenido, ¿no? Fue un poco tan importante, ¿no? A ver, te explico, mira, bueno, para el tema del cambio de contenido porque eso te lo matizo rápido. Gracias a Iron me di cuenta, digamos, de que el tratar a las personas a base de insultos y tal no es lo óptimo, por así decirlo, ¿vale? Para decirlo de alguna forma. Que te lo tenga que decir alguien también. Pero bueno, es que, a ver, soy muy cabezón, entonces, bueno, al final, si no me dice alguien las cosas, pues ya sabes, ¿no? Y luego también Power me influyó mucho para el tema del cambio de contenido. O sea, es como que el trato de las personas mejoró por mi parte gracias a Iron, ¿no? Y luego el tema del contenido y el cambio de contenido fue un poco gracias a Power, ¿no? Cuando fui a su mansión y toda la mierda y tal, pues fue un poco por eso. Te abrió los ojos, ¿no? Un poquito. Básicamente. Entonces, ahora, tema de la amistad con Iron. El tío vive relativamente cerca de mí, ¿vale? O sea, no es que seamos vecinos, pero coño, que está un salto en coche, como quien dice, y me dijo un día, o sea, me dijo un día de quedar y fui y ya está. Y poco más. O sea, no sé. Lo bueno, tío, es que él quiso colaborar contigo cuando estabas en tu época más vístera, ¿no? Sí. Quizás mucha gente igual no rechazaba el... Porque me acusaban de racista, machista, de... Bueno, no sé ya. Hostia puta, ¿eh? Cosas turbias del pasado. Luego estuvisteis mucho tiempo colaborando, pero luego hubo un distanciamiento, ¿no? Sí, pero hubo un distanciamiento no por nada, sino porque al final, pues, yo qué sé, tampoco vas a estar grabando todas las semanas con la misma persona todo el rato, ¿no? Pero no os pasó nada, ¿no? Y eso me parece curioso porque hay gente que me dice, o sea, por mensajes, ¿no? Oye, ¿qué te ha pasado con Iron Masters? ¿Qué coño me va a pasar? Nada, nada. Ya. No sé, él está sus cosas y yo las mías, yo qué sé. ¿Qué hacemos? ¿Quedamos todos los días para chocar las colas? ¿O qué? Es que no sé qué quiere la gente, coño. Sí, sí, a ver, quedamos para colaborar y obviamente cuando nos conocimos hacíamos más vídeos y ahora hacemos menos vídeos pero porque ya hemos hecho muchos vídeos, ¿sabes? No voy a hacer un vídeo semanal con Iron porque sí, yo qué sé, o sea. Ya, ya, ya. ¿Y luego qué opinas del cambio de contenido de Iron? Pues a ver, yo es que no... ¿Se ha vuelto un poquito...? A ver, es que te explico, yo los únicos vídeos que veo en la comunidad fitness son los de Víctor Valdivia, aunque sea un poco irónico, ¿Por qué irónico? Porque luego a lo mejor saco un vídeo criticando su rutina y tal y no sé qué y me burlo un poquito de él, ¿sabes? Sí, que pusiste un título un poco chunguillo, que lo vi y dije... La ridícula rutina de brazos. Que lo vi y dije... Alex... Pero funcionó bien, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que... Pero ten cuidado porque vuelves a entrar en la dinámica de... Sí, pero claro, eso es solo el título. Luego en el vídeo... Sí, no, no, luego el vídeo era muy tranquilo. Más normal, ¿sabes? Sí, sí, yo entré diciendo ¡Buah, ha vuelto! La ha vuelto. Yo digo, ha vuelto. Cuando vi el título digo ¡Ah, ha vuelto! Y entré y digo ¡Ah, pero está todo tranquilo! Claro, claro. Pero eso fue una argucia, eso, como coño se diga. Sí, sí, sí. Claro, entonces... Pero lo peor de todo es que funciona. Ya, eso es. Que luego la gente lo critica pero que si no lo hace los cabrones no entran. Y pues que la gente tome nota porque lo voy a seguir haciendo, ¿sabes? O sea, que los títulos habrá títulos de nombre con nombres disparatados. Que va a parecer que eso es una matanza. Y con emojis ahí y tal también. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, es irónico, ¿no? Pero así ver sus vídeos porque digamos que me gusta cómo lo comenta todo y al final el cabrón te sube tres vídeos al día. Entonces siempre tienes ahí uno que elegir. O sea, trabaja bien. Sí. Creo que tiene unos editores muy buenos. A ver, comentando cosas es el número uno, sin duda. Y aparte de eso es que es el que creo que más tiempo lleva haciéndolo en la comunidad fitness. Puede ser. Lo que pasa es que hubo un tiempo en el que no le iba bien, tío. Ha tenido como rachas muy buenas y muy malas. Hace tiempo. Hace tiempo cuando comenzó, digamos... Yo creo que lo petó con comentar olimpias y... Sí, competiciones y tal. Y antes también lo hacía pero curiosamente la gente pues no lo veía tanto pero ¿qué pasa? Que en la comunidad fitness el tipo de contenido que se demanda ha cambiado porque ya no se demanda contenido a lo power de cómo hacer press de banca. A eso la gente le suena la pinga actualmente. La gente quiere ver o los vídeos de gente que es culturista profesional ¿vale? O tema de reacciones o análisis de tal. A eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y todo, digamos, que gira en torno a esas dos cosas. Luego estás tú ahí un poco por el medio que no reaccionas a cosas pero sí que comentas cosas. Sí, es un poco más diferente. Claro, entonces el comentar cosas digamos que eso siempre ha estado ahí a pie del cañón pero el contenido principal sin duda es eso. El de culturistas pro a lo Joan Pradles y compañía y comentar eso, ¿sabes? Sí, lo hace muy bien a ver. Creo que está claro o sea, el resultado lo demuestra. No, sí, sí. De baquete cada. Sí, de hecho por lo que a mí respecta en la comunidad fitness española o sea, de aquí, ¿no? Es el número uno en cuanto a visitas y tal y no tengo ninguna duda o sea, está en la cima. Sí, sí, sí. O sea, es como el nuevo power podríamos decir, ¿sabes? Sí. Sin enseñarte sobre fitness En visitas será mejor. Sí, sí, sí. Seguro. Incluso será mejor que la mejor versión de Titan porque Titan hace a vídeos virales pero igual hace uno a la semana pero es que este te hace vídeo diario. No, sí, seguro, seguro. Y te supera las 100.000 visitas con mucha facilidad. Sí, joder. Empieza a sumar. Y eso, claro y los vídeos que luego le piden 200.000 o 300.000 visitas Sí, incluso alguno que le va a pasar un millón Claro, claro, por eso te digo Eso ya se dispara. Entonces, en ese sentido Valdivia es una bestia, ¿sabes? Y eso se lo reconozco y, coño, yo no tengo ningún problema con decir lo bueno que tiene, ¿sabes? Y por eso veo sus vídeos porque, coño, que son los mejores que hay por aquí y un poco también los tuyos pero un poquito solo. Ah, fastero. ¿Qué lo diría, eh? Ya, ya. ¿Qué lo diría hace años? Pero desde que, digamos, nos reconciliamos y tal y dejé ese odio ahí enterrado Es que yo también te odié, tío durante una temporada pero luego lo pensé y dije a ver, cago en la puta es que yo también te di caña antes Sí, bueno, no pasa nada Yo empecé primero Entonces, sí que verdad que me hizo daño lo que hiciste pero, bueno A ver, es que también ese vídeo Es que, mira, pero lo que me dolió a Les es que daba la sensación de mucho desprecio, ¿sabes? Sí, sí De hacerme de menos como si fuese un infrahumano, ¿sabes? Sí, un poco Eso es feo Porque si tú coges y opinas Pues yo opino esto Yo opino que tiene este potencial Pues mira, oye Pues es una opinión ya Pero... Es eso lo que... No, pero es que es verdad Si luego, de hecho, yo porque me acuerdo que Y ese vídeo De hecho, te dio mucha caña a la gente Sí, sí, sí Te dio De las veces que me has cañatado a la gente Porque también te pilló un momento en el que la gente me estaba cogiendo mucho cariño También Le dijiste mal Sí, y la movida está en que en parte de que la peña me lo dijese y tal Yo tiempo después En plan de que hace A lo mejor yo que sé Seis meses o tal Pues me metí en el vídeo Y dije Joder, verdad El vídeo este No sé si es tan privado ya Lo desconozco Pero me acuerdo que Es que en ese vídeo Joder, te insulté mucho, tío Pero mucho O sea, a ver A lo mejor no te dije Que eras un hijo de puta O algo así Bueno, o lo mismo Sí, es que no me acuerdo Pero vamos Decirte que eres un basura O cosas así Seguro que te dije Seguro, seguro O sea, conociendo mi Pero yo llevo un momento, tío En el que dije Es que el odio Es un gasto de energía inútil, tío Es un gasto de energía Que no te llega a ningún lado Efectivamente Y consume mucha energía Y de hecho Al final Si tú lo enfocas de esa forma Lo que va a suceder Es que en respuesta a eso Vas a tener también odio O sea, hacia ti Y de hecho eso También lo aprendí de Power, ¿sabes? Que es como El tema de las emociones y tal El cómo las gestiones Es importante Porque la gente va a reaccionar a eso Y la respuesta que recibieras de la gente Va a estar influenciada Por cómo tú Si tú, por ejemplo Le contestas a alguien diciendo ¿Qué quieres? Eres una basura O sea que Pues esa persona No te va a contestar bien Te va a contestar diciéndote mierda Pero si a un hater Por ejemplo esto Y esto lo he comprobado Porque lo he probado Si viene un hater Y me dice alguna chorrada En los comentarios Bueno, en YouTube O en Instagram Y yo le contesto Correctamente Esa persona Es como que Ya no es tan agresiva Cuando me vuelve a contestar ¿Sabes lo que te digo? Sí, que buscan un poquito la réplica Que buscan que tú te pongas a su altura Sí Y si no lo consiguen Yo creo que de primera sorprende Sí Y de segundo Como que la tengo Claro, sí que es verdad Que aún así Eso me cuesta manejarlo todavía Porque algunas veces Me cago en la puta madre de alguien Bueno, no tanto Pero sí que me cago en alguien A mí ¿A ti no te ha pasado De hacerte amigo de un hater? De que te venga de malas Tú hablarle de buenas Y de repente decir Como que se le caen los cazuncillos En plan de me cago en la puta A ver, lo mismo sí Pero no me acuerdo ¿Sabes? Yo sí Lo que sí me ha pasado Y esto lo he visto muchas veces Es gente Que me dice Hostia, tío Antes me caías mazo de mal No sé qué Pero desde que cambiaste el contenido Ahora veo todos tus vídeos Y no sé qué Y yo pues le digo Que oye Gracias por la segunda oportunidad Ya está Te tienes que quedar con eso, tío No con los que te recriminan Es que antes hacías esto Efectivamente Quédate con los que valoran tu cambio Exactamente Porque al final Yo creo que les importas un poco más Joder 100% más Como persona Sí, sí Como persona Bueno, entonces volviendo a lo de Iron No ves su contenido Y no sabes muy bien lo que está haciendo No, sé que creo que comenta Es que está muy hater Vídeos de otra gente Está muy hater Atlan X o algo así Está un poquito Está un poquito Se está marcando la del Stormlight de Valencia Sí, pero Con este que es Yankee Que está por ahí Joder Si le da mucha caña Le da mucha caña a Vadim Pero en general Es muy crítico Con ciertas técnicas O ciertos tips De algunos influencers Sí Que en algunos casos Pueden ser lesivos A ver Hay que reconocer Que muchos vídeos que hace Están muy bien hechos En el sentido de que Sí que es cierto Que hay algunos influencers Que son temerarios Hay algunos que hacen unas rutinas En Instagram Tías por ahí Con gomas y movidas Que no tienen ningún tipo de sentido Entonces Algunos de esos vídeos están bien Lo que pasa que claro Es que Ha cogido ya la dinámica Y Y todo el rato Para que todo su canal Gira en torno A ello Claro Bueno Si a él le mola Hacer ese tipo de contenido Y tal No habéis hablado nunca Sobre eso como tal No específicamente La verdad No sé Es que a mí me da un poco igual Lo que suba Ya tiene una edad El hombre Y él sabrá Lo que tiene que O sea A lo que me refiero Es que no tiene 15 años O no es un yo de la vida Iron Master ya está curtido Y sabrá lo que hace Coño Joder Si no lo sabe él Claro Con la edad que tiene Pues hombre Digo yo que Algo de eso tiene que manejar El hombre Claro Chicos Pasamos al cuarto tema Que este es más personal Para que Bueno Para no tratar tantas polémicas Presente y futuro ¿Qué tienes en mente? ¿En qué sentido? ¿Cómo te ves en 5 años? Quiero que me haces un poquito En 5 años Pues ¿Estás feliz? ¿Ales está feliz? Sí Está feliz Hago lo que tengo que hacer ¿Estás más feliz? ¿Es el mejor momento de tu vida ahora? Diría que sí Sí Seguramente sí Puta madre tío ¿Te ves bien con esta pareja? ¿Te ves futuro con ella? ¿Estáis los dos ahí bien asentados? Sí Muy bien Ella Creo Esto me suena Igual me estoy equivocando Porque claro Has tenido A veces en redes Sí Alguna cota chica también Sí Alguna cota chica Te ha gustado sacar por ahí Cabrón Esta era mayor que tú creo Esta tiene 28 años Era mayor que tú Y yo tengo 27 Pero aparenta muchos menos ¿Puede ser? No Pues no sé Me estás viando yo O sea Me suena de un vídeo Tú diciendo ¿Qué mayor que yo cabrón es? Que decís que es una niña No Es que ¿Sabes qué pasa? Que eso Se lo empezó a inventar la gente En un directo o algo así Que la gente me decía Parece que tiene 16 No, parece que tiene 16 Ah, vale, vale, vale Es que a mí Claro, eso ha pasado Parece que tiene la edad que tiene Pues veintipico Ya está ¿Sabes? Vale, 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 vale Es que a mí me sonaba eso Tú diciendo Sí, pero nada Eso es una chorrada Vale, vale Pues justo lo vi Justo lo vi Digo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Digo Nueva acusación a Jim Roca Está ahí con menores Bueno No jodas tú Te imaginas La que faltaba ahí Para el currículum Pues cuéntame ¿Cómo te ves en 5 años, tío? Pues a ver Básicamente A ser posible Haciendo lo mismo que ahora Porque lo que hago ahora Creo que me va a llevar Digamos a un Punto muy bueno ¿Vale? De vida así en general Y seguramente ya Pues en otra casa Más grande Te quieres comprar una casa ¿No? Un chalet Pero comprado Te gustaría meterte Sí O sea A ver No pagado de golpe A Toca Teja ¿Vale? Porque yo que sé Tampoco soy aquí Juan Faro Pero sí que en plan Pues eso Un chalet decente Para poder vivir Con mi familia En él Básicamente Porque al fin y al cabo Ya sabes Lo que te comenté antes De mis padres Y tal Claro Es que Piensa que No tiene sentido Que yo les dejé Por ahí a mis padres Ahí muertos Como si fuesen ahí Unos animales En una cueva Mi hermana por ahí En una habitación Porque mi hermana Gana menos que yo Lógicamente Entonces mi hermana Alquilada por ahí En una habitación Y yo viviendo La vida por ahí Ahí con mi piba O lo que sea Creo que no sería Lo adecuado Creo que lo adecuado Es como hombre Es cuidar de la familia Y pues bueno Eso dice mucho de ti tío Bueno no sé Supongo No lo sé Yo lo que te digo Hago lo que tengo que hacer Y ya está Puede ser lo que cabía esperar Pero mucha gente Hace Bueno A ver Lo mismo Sería lo fácil Seguramente Porque claro Así no tendría que Mantenerles a ellos Pero tu hermana También vive con vosotros Sí O sea Estáis el núcleo familiar De siempre Sí ahora sí Sí que es verdad Que yo Hubo un tiempo En donde me independicé Y tal Y estuve viviendo Con mi mejor amigo Que la verdad Es que eso es La polla O sea yo no sé Si tú has vivido Alguna vez Con tu mejor amigo Pero es increíble Si alguien Bueno lo ha hecho alguna vez Pues sabrá a lo que me refiero Y el que se lo esté pensando Hazlo Porque es la polla Sí sí Es como Como cuando bajabas al parque Cuando eras pequeño Pero todo el rato Sí En el salón En plan ahí Mola mazo Y claro Mi colega también Es en plan fitness Y tal Entonces pues hablamos de cosas Y eso Entonces es como que mola ¿Qué pasa? Que al final pues Yo tenía que tomar una decisión O a tomar por culo mi familia O pues cojo Sí pensad en ti O Sí O cojo las riendas de mi familia Y les saco adelante Pues como se pueda Y ya está ¿Sabes? Y por el momento Aunque me esté matando a trabajar Pero lo estoy consiguiendo Así que pues Pa'lante Y quizás estas preguntas De más o íntimas Si quieres no la contestes Pero a día de hoy Estáis bien Lo que es el ambiente Al menos A ver Mejor que en el pasado Lo que pasa es que piensa Que por cómo es mi familia Es complicado Que sea una Digamos familia En plan ideal Escucha Tampoco existe eso Bueno ya Que todas las familias Yo creo que a todos Nos pasa un poco eso Que proyectamos Y creemos Que todas las familias Son tal Y todas las familias Hay una mierda Que te cagas Más o menos Algunos dramas muy graves Como puede haber Pero Pero rencillas Y Eso es lo que digo Pero sí En mi caso Digamos que a lo mejor Estamos bastante mejor Que hace unos años Pero digamos que Seguimos por debajo De la media Por decirlo de alguna forma Es que tampoco sé Cómo decirlo bien Pero bueno Algo así Básicamente Lo que me ha hecho Mucha gracia de ti No sé si es como Una forma de protegerte Es que ante la adversidad Siempre bromeas Tío No Pero no es ninguna broma Es que es la verdad Sí Pero que te lo tomas Joder Hay gente que igual Se lo tomaría Un rollo derrumbándose Tú cuentas las cosas Y dices Pues mira Estamos por el bajo de la media ¿Sabes? Ya Pero eso es que pasa Que es que derrumbarse No te sirve nada Ya O sea Derrumbándome No voy a ningún lado No yo creo que es positivo Tomártelo así Con cierta Positividad O sea Sí Supongo que sí Hombre mejor que lo otro Joder Yo también creo Alguna vez que me pasan desgracias Por ejemplo De la calvicie Que siempre he sido el primero Que he hecho bromas Y tal Que era como Tío pero eso da igual La verdad Pero escucha Alex Yo he tenido ofertas Tío De implantes capilares Sí ¿No? De De empresas que te quieren pagar a ti No no Decir te hacemos el trasplante A cambio de un vídeo Claro Y gratis Y les dije Es que no quiero poner Ya Pero si es que La gente no entendía Digo tío Es que no quiero pasar Por el proceso De la operación Por las pastillas No sé No quiero tío No quiero Pero es que eso da igual O sea vamos a ver El valor de un hombre O bueno en general De una persona No está en el pelo ¿Sabes? Qué cojones Entonces da igual Que sí Que los memes de pico de oro Pelado de mierda O calvo Cabrón Para que sí Bueno Memes Pero es que me caso Están disparando al aire Porque es que De verdad que yo me veo bien Con mi rapada Pues ojo Que a mí me lo están empezando Decir algunos De que me quedo calvo No sé qué A ver ya Pero como me corto el pelo Muy aquí Degradado con cuchilla Y movidas Mira es que no tienes Ni las sentadas así O sea lo tienes recto Ya bueno Pero yo que la gente me lo dice Porque me corto el pelo bastante Y aún así Espérate que seguramente Me rapo en plan Como estás tú Del todo Porque es que es muy práctico Pues ya verás O sea yo No quiero peinarme Además yo creo que a ti Te quedaría bien Por la forma de la cabeza Puede ser Y ya verás Luego te acostumbras tío Ya Luego te acostumbras tío Pues entonces te verías O sea te ves Con cinco O sea con cinco Con un chalet Estás ahorrando para ello Me imagino Sería en la Comunidad de Madrid Seguramente Y bueno Sabes qué pasa Es que como yo Soy de Alcala Lo que sucede Es que estoy justo En la frontera De la Comunidad de Madrid O sea si tú miras La Comunidad de Madrid Está justo a la derecha Del todo Y a lo mejor vas Yo que sé Cinco kilómetros De autopista Y ya estás en Castilla-La Mancha Técnicamente Y te bajan los precios De golpe Sí entonces ahí es más Más económico En algún pueblecito y tal Pero imagina porque Eso también es Ya no es solo más económico Sino más tranquilo tío Porque digamos que A ver yo soy polaco Entonces digamos que En Polonia y tal Es como que la gente Tampoco todo el mundo Pero digamos que ahí Se lleva más lo de tener Pues una casa ¿Sabes lo que te digo? Sí Y luego ya si es adosada O independiente Lo que sea Bueno se lo vamos viendo Pero digamos que en Polonia Es como que estamos Enfocados más a tener Una casa No un piso Entonces básicamente Por eso Y que esté un poco Así más alejadito Tranquilo ¿Sabes? Así que bueno ya Y algún Bueno ya llegará Poco a poco Sí sí Y algún proyecto en mente Porque ahora señalas Que lo de las camisetas No ha ido como esperabas Tienes otras cosas en mente Pues mira Yo si te soy sincero Actualmente Como estoy tan saturado Con todo lo que ya hago Porque lo que te digo Entre que trabajo normal Las cosas que hago con autónomo Que es lo de Procis Y vídeos Y asesorías Y claro La movida está en queso ya Y entrenar Aparte de eso También hay que ir al gym Que si no Oye Vaya gracia Pues estás haciendo Un cambio ¿No? Un capítulo O sea una serie Sí A por el mejor físico De España Pero se me está complicando Un poco la verdad Porque es que hacer tantas cosas Tío Y querer hacer eso Es como joder Si sacar tu mejor versión Y tener que ser disciplinado Que aún así Voy a por ellos Eso es lo que te digo Y ahora Porque se vienen fiestas y tal Estoy bajando un poco más A lo despacito ¿Vale? No tengo prisas Pero luego ya cuando se pasen De las navidades Y su puta madre A bajar a tope Y a quedarme seco Y más seco que la última vez Me gustaría La verdad ¿Competir? ¿Alguna vez te has planteado en serio? Sí Joder Es que con eso Tengo un dilema macho Porque es como que podía dedicarme Porque yo por las formas que tengo Porque esto me lo han comentado La gente que compite y tal Y gente que maneja de esto Es que por mi estructura Y las formas que tengo Yo realmente podía ser Bastante grandote ¿Sabes lo que te digo? Y que tendría buenas líneas A la hora de competir ¿Qué pasa? Que luego también es verdad Que no necesariamente Te tiene que ir mejor Económicamente Por hacer eso ¿Sabes lo que te digo? Ya En mi caso Quizás sí Pues puede ser Pero es que no lo sabes Tampoco Y actualmente tampoco Es que me vaya mal Entonces voy a Jugármela El estar ganando Tres mil napos al mes Por quizás que me vaya Con el culturismo y tal Y aparte añadirle Lo de que con los esteroides y tal Pues tienes que Jolabarte un poco a la salud Quieras que no O sea Te lo habías planteado Pero incluso dando el paso Sí, sí, sí Dando el paso O sea nada de culturismo natural Es que Es que pasa Es que El culturismo natural Es como que lo veo un poco Quedarse a medias Por así decirlo O sea no Pero sí ¿Sabes? Porque a la gente Eso se la apela Bueno A alguna gente no Pero por lo general Y se está viendo Por cómo están despuntando Los canales Lo que demanda Vamos Tabet, Madelman Joan Mauro Kim Ángel Toda esa gente Es gente que usa cosas ¿Vale? Y bueno Porque se usa cosas Y al fin y al cabo Son los que más están subiendo Ya Entonces claro Si te cuelas ahí Entre esa gente No sé Lo mismo ¿Sabes? Va bien la cosa Que tengo potencial Para estar ahí Pues puede ser seguramente ¿Sabes? Pero No partimos de la base Que joder Tengo ya ciertas cosas Que hago Que ya me permiten ir Bastante bien ¿Sabes? De todas formas La idea de dar el paso Y utilizar sustancias Es algo que nunca te ha hecho Mucha gracia a ti ¿No? No demasiado Es que no se a mí O sea Desde mirar por la salud Es que me gustaría vivir Lo máximo posible La verdad Es como que yo tengo una meta Bueno Podríamos decir personal Pero me gustaría vivir 100 años La verdad Pero es curioso Que tengas eso presente Pero luego para otras cosas Como la dieta y tal Siempre ha sido bastante Sí Pero es que pasa Que luego en verdad Lo que más te afecta A la salud como tal Es tu composición corporal Quiero decir El que tú Te comas un paquete de galletas A tu cuerpo le suda la polla Si tu composición corporal Es correcta Por así decirlo Aunque no sea un alimento Sano como tal Pero lo que te digo A tu cuerpo se la va a pelar Sí Cogerá los hidratos de eso Los azúcares Lo procesará La poca proteína que tenga Y para el culo Y ahora perfecto y todo Pero ¿Qué pasa? Que si tú eres Yo que sé Un Ibai De la vida ¿Vale? Con perdón Lo pongo siempre de ejemplo Pero porque es que le conoce todo el mundo Pues si tú eres un Ibai Y te comes ese paquete de galletas Pues ahí sí Pero el problema No es el paquete de galletas Eres tú Porque tu composición corporal Es malísima Pero incluso en el estado de Ibai Aunque comas ensaladas Igualmente Igualmente tienes un problema De salud Efectivamente Y es que es tu cuerpo en sí Y no el alimento ¿Sabes? Ese es el problema Sí, como que es un mal menor En ese caso Claro Por eso en mi caso ¿Sabes? Y seguramente Para cuando sea más adulto Y tal Más mayor Pues modere incluso más aún El tema de los alimentos Ya sabes No fitness Digámoslo así Pues seguramente sí Yo creo que se puede llegar A mí es que con la ciencia Y los avances Y toda la mierda 100 años No sé No es tan improbable No estoy diciendo 200 coño No, la esperanza de vida Además ha subido un montón Claro Y hablamos de ahora Claro Pero es que dentro de 80 años Cuando lleguemos nosotros Claro, claro, claro Igual con 80 años No te ves tan viejo Y estás Que puedes hacer una vida digna Efectivamente Vale Entonces no tienes en mente Nada de emprendimiento La casa Vale Claro Al final es Centrarse en lo que funciona Y para adelante Y picar piedra La ley de pareto El 20% Da el 80% Efectivamente Busca cuál es tu 20% En mi caso fue Volver a YouTube Y darle caña a canal principal Ahí está Y cálmate tío Mejor poco y bien Que intentar abarcar ahí Efectivamente Y en mi caso En mi 20% Digamos que es esto de aquí ¿Sabes? Claro ¿Y qué ha pasado Cuando he intentado salirme de eso? Pues que no ha ido bien Claro Así que al final Mejor dejar de joder la marrana Centrarse Y ya está Venga Pasamos a la última Que esta la voy a disfrutar Porque esto es lo típico De los recuerdos De la infancia La nostalgia Popurrí Es que se llama Popurrí de temas El primero Para que no se me olvide La morfina de Tarraco Chicos Es que vamos a A recordar O sea Viejos capítulos De la comunidad de fines Pero muy históricos Joder Desde luego Este señor Apareció en escena Diciendo Que Tarraco Por la dureza De los entrenamientos Utilizaba morfina Para poder soportar Porque era un vikingo Que era un auténtico machaca Y eso De donde nació Vale Pues te voy a ser Totalmente sincero Eso Me lo dijo Un tío En mi gimnasio Te lo prometo En plan típico Que me dice Yo conozco a este Que entrena en el club De Tarraco Y me ha dicho Que Tarraco Usa morfina Para soportar Los entrenamientos No sé qué Claro Yo dije Interesante Pero en todo caso Será para el post Entrenamiento No lo sé Porque tú Si te pones morfina Para entrenar Te dejan medio groggy Creo Pues sí Pero a ver No es un estimulante A ver Que eso es una gilipollez La verdad No hay por dónde cogerlo Sabes lo que te digo Que Tarraco Toma cosas y tal A ver Eso sé que sí ¿Vale? Eso sé que sí Pero morfina No No Además La morfina Es súper adictiva Si tú empiezas A coquetear con la morfina Cuidado que tienes Un problema rápido Supongo que sí La morfina Yo no la he probado La verdad Porque nunca me ha pasado Nada grave Yo tampoco Pero sí que lo he leído Que la morfina Es súper adictiva Tío Porque te relaja Te deja bueno 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 No te duele nada Claro Por eso se usará Ahí cuando vas al hospital La gente se engancha Con el puto diazepam Con los relajantes musculares Nunca has escuchado Lo adictivo Que es el diazepam Relajante musculares Nunca has probado Un diazepam No Hostia Pero para qué No me hace falta Con estas súper armas No Pero un diazepam Por ejemplo Accidentes de tráfico Problemas de cervicales Claro Eso sí Tú duermes Como no has dormido En tu vida Tío No sé Yo uso melatonina Pero Que sé que no tiene nada que ver Si un día te recetan Diazepam Acuérdate de mí Pues espero que no No pasa nada Pero esa noche Vas a dormir Como no has dormido En tu puto No a ver Si lo digo porque Si me recetan eso Es que me ha pasado algo ¿Sabes? Mejor que no me pase Va a ser una contactura Muy tocha Pues en ese caso Me tumbo Y me aguanto La manta de calor Esta típica La verdad es que es curioso Porque yo con esas cosas Soy mazo de Que a mí nunca me pasa nada ¿Sabes lo que te digo? En plan de Ya se pasará solo Y sí Efectivamente Es resistente Joder bastante la verdad Y menos Vale La morfina de Tarraco Venga Antonio Bueno Y Tarraco Sí Esta fue un La liaste gordísima Es verdad Eso fue cosa mía Claro Era en plan Estaba por un lado Tarraco Y su imperio montado En ese momento Era un poco como Vaca sagrada Era intocable Y había Estaba el señor Antonio Bueno Que no tenía Mucha visibilidad Pero era una persona Que le estaba dando Mucha cana Y de repente Tú le sacaste De la sombra Le diste ahí Como un poco Hice un vídeo Que se llamaba El Nemesis de Tarraco Que te coge un montón De visitas Sí No sé si tendrás 60.000 a día de hoy O así Ha seguido cogiendo Joder Bueno Yo creo que hace poco Me puse a mirar Vídeos viejos Que me dio ahí Nostalgia Y creo que tenía 80.000 o Hostia flipas Es que a ver Y para la comunidad Digamos tan pequeña Que la fitness Eso es que ha visto Todo Dios Son son No si si Pues mira Ahí tienes al tío Y si a ver Básicamente lo que pasa Con eso Es que el tío me explicó Cosas de Tarraco Y tal Y bueno Yo simplemente vi La oportunidad de hacer polémica Y la hice y ya está Sabes Ya Sin más O sea que Ahí en esa época Todo lo que podía pillar Pues para dentro Claro claro En este caso A ver Muchas cosas que dice Antonio Son ciertas Supongo que sí O sea tampoco me he puesto De que Tarraco es una persona Que ha crecido con mucho marketing Puede ser Sin desmeritarle en ciertas cosas Que no se le puede desmeritar En muchas otras Yo creo que ha hecho Se ha vendido muy bien Tarraco se ha vendido muy bien También es verdad Que empezó en una época En la que tampoco había tanta gente Tarraco Tarraco es de los antiguos Tú O sea de hecho yo Me acuerdo que Mi primer vídeo Que me pilló bien de visitas ¿Vale? De los míos Bueno bien Pero para el tamaño del canal que tenía Era un vídeo Contestando a la Strongman Tarraco Porque le dejé un comentario En un vídeo suyo Que hizo Sobre Que era una especie de competición Entre dos personas Que era Duelo de titanes O algo así Que era una copia Pero Era una copia Sí que había un canal De un contenido Sí Pero bueno A lo que voy es que Pues eso vale Le dejé un comentario No sé qué De una mesa de pulsos Y tal Y Tarraco lo mencionó En un vídeo Y yo solo por eso Saco un vídeo Y ese vídeo Me pilló dos mil visitas Y dirás Menuda mierda Ya Pero es que hablamos De que en esa época Mis vídeos cogían doscientas Trescientas Y qué pasó Que claro Que eso Pilló dos mil visitas Y lo que es La gente En los En los Estos En los seguidores No Los seguidores Se dispararon Y hablamos de que En dos días Pasé de tener a lo mejor Doscientos seguidores A tener mil Y a partir de ese punto A la que subía vídeos Cogían muchas visitas O sea bueno Muchas Cada vez más Tres mil Cuatro mil Eso es lo bueno de Youtube Cuando te funcionan vídeos Luego los siguientes Cogen Cogen cierta inercia Y la movida está En que ya todo el canal Cogió inercia Y de los mil A los diez mil seguidores A lo mejor fue el mismo mes O incluso Unas pocas semanas Tuviste un crecimiento Yo creo que Hasta los treinta mil Yo recuerdo que despegaste muy bien Sí Y luego ya Qué pasa que Por comer a mi contenido Lógicamente Todo el mundo me seguía A lo mejor Mucha gente me conocía Pero no me seguía No es lo mismo Y eso pasaba bastante O gente que te veía con frecuencia Pero no estaba suscrita Sí Y volvía a ver los vídeos nuevos Claro Entonces esa es la movida Y en aquel momento Cuando tú sacaste a la luz Antonio Bueno Tarraco se enfadó muchísimo contigo Y te metió bloqueo Claro O sea de hecho Me acuerdo que por lo de la morfina Tarraco me bloqueó Me desbloqueó Y por lo de Antonio Bueno Ahí me hizo la cruz La cruz de Tinga Y ahí sigo bloqueado desde entonces Que me imagino que a día de hoy Le suegaré toda la polla a Tarraco Porque ni se acordará de mí Pero lógicamente no me ha quitado El bloqueo Yo creo que es un tema Que le afectó mucho Puede ser, sí Como a ti con Stormlink de Valencia Puede ser algo que ya es como personal Y yo creo que igual No te ha levantado el permaban Bueno, no lo sé Es que tampoco creo que Yo creo que esa herida Esa herida no se la vas a curar Pero te digo una cosa Yo creo que es que Tarraco ni siquiera piensa en ese tema ya Porque ya es como que Se está tan abandonado Tan hace de tanto tiempo O sea, tú le mencionas a Tarraco Mi nombre Y dirá, bueno, sí El chaval este que hizo polémica ¿Tú crees que no...? Sí, no sé O sea, después de tantos años Sí Ojalá, ojalá Que al final el odio No es nada bueno Pero... Claro O sea, si algún día lo veis en persona Lo veré Hombre, yo creo que alguna vez En persona sí que le he visto Sí, pero después de eso Pues no lo sé Es que claro Como tampoco va a los Arnold Classic ya Ya Pues ya casi nadie va a los... Ya, eso es verdad Entonces, claro No me lo he encontrado otra vez Pero bueno Que tampoco creo que me... No sé, matase ahí mismo, ¿sabes? O bueno, lo intentase Se le habrá pasado algo Eso espero Vale Bueno, esta... Quiero que seas sincero Por favor Por favor, Alex Por favor Lusator te pagó Te pagó ¿Pero por qué? Por el vídeo Sí Por la promoción Sí Qué grande, tío Qué grande 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 Pero lo has ocultado, ¿no? A ver, es que tampoco nadie me preguntó nada de eso ¿Por qué no? O sí O en los comentarios Se habló Sí, en los comentarios ¿Por qué te lo estoy diciendo yo? Es que no me acuerdo mucho de ese momento A ver Pero sí lo hice Es que se notaba Se notaba porque hacían mucho hincapié En que le siguiesen Y en dejar sus redes sociales Y tú nunca habías hecho eso Habías hablado de mucha gente Ya Y nunca habías hecho eso Entonces era muy cantoso Y el otro cabrón Cabrón Con cariño Y siempre estaba spameando O sea, estaba con muchas ganas de crecer Y salía en todos lados Para que no te acuerdas Sí Dejaba un comentario en todos los vídeos De todos los integrantes de la Comunidad Fitness Sí Y estaba en Instagram en todos lados Estaba presente ahí Eso es verdad Y en todos lados Pero bueno, ahora se dedica a cosas de abogados y tal Que de hecho eso es lo que Que le fue muy bien Claro Pero es que él es abogado Claro Bueno, él tiene un bufé de abogados Que es suyo Si no me equivoco O sea que A lo que voy es que El este El tío se maneja de eso, ¿sabes? Claro, claro O sea, también entrena Pero su profesión como tal es abogado Sí Y te voy a decir otra cosa Que poca gente sabe Acerca de Luchaytor Que esto es algo que creo que Que dice mucho de él como persona En el buen sentido Sí Y es que me acuerdo A ver, te explico ¿Te acuerdas que una vez le pedí dinero a The Titan? O algo así Sí Es gilipollez Vale, ahora vas a entender cosas Antes de eso Vale Me acuerdo que Se lo pedí a Luchaytor Pero no 10.000 Sino 2.000 Vale Y con ese dinero Me compré mi primer coche ¿Luchaytor te dejó dinero? Sí, sin conocerme casi nada Me dejó 2.000 euros Vale Sí ¿Qué pasa? Que yo ese mes Me acuerdo que también estuve currando que te cagas En un sitio Haciendo picking Que bueno Es una movida de ir andando Y escaneando prendas de ropa Con una PDA Igualmente Y echando mazo de horas extra Y tal Y creo que ese mes Gané 2.200 euros O algo así Pero igualmente el coche Como lo quería tener lo antes posible Pues dije Bueno, pues mira Si tengo esta oportunidad Y lo que pasó es que Me dejó el dinero Me compré el coche Que era el BMW Ese negro que tenía Ajá Y se lo devolví Por supuesto Ajá O sea, yo no soy ese tipo de persona De que Ah, es que tal Se lo devolví todo Y de puta madre, ¿sabes? O sea, para que veas Pero primero le pediste dinero a Titán No Primero No, porque lo de Titán Eso era para otro coche Más posterior Que luego ni siquiera hizo falta, la verdad Porque, bueno Yo también gané dinero ¿Sabes? Pero también te llevas con Titán Como para pedirle dinero No, no, no Que va, que va Hostia, tío No, pero dije Bueno ¿Te parece buena idea, cabrón? No, pero No, pero Lo analicé de la siguiente forma Es como, a ver Si me lo deja bien Si me dice que no Pues tampoco pasa nada Me veo como estoy Así que No había nada que perder ¿No? Solo que ganara ¿Y cuánto le pediste? A Titán creo que fue 10.000 pavos puede ser O 5.000 Como Titán manejaba Se supone que sí ¿Y qué te dijo? Pues que no, coño Te dijo que le tocaste No, claro, claro Lógicamente Pero bueno, a ver Es normal ¿Sabes? No todo el mundo es como Luchaitor, por ejemplo Que te va a dejar ahí Pasta, ¿sabes? Hostia puta Yara, por curiosidad ¿Cuánto te pago por la promo? El Shader Sí Por el vídeo 300 euros Me parece o algo así Ah, poquito Hombre, a ver, poquito No, es que faltan Para los tiempos que eran Y para el tamaño Que tenía el canal Y le salió rentable No lo sé Supongo que sí Creció Ni puta idea Pero bueno Hostia puta Pensaba que no me ibas a contestar Esta, ¿eh? Yo he contestado todo La de los trileros Nada, nada ¿Y alguna polémica Que se me olvide, tío Clásica? Bueno, sí Lo de que Dije cosas sobre Latinoamérica Y cosas de que yo Hostia De que soy machista No sé qué Tal, también Con eso En fin Polémicas ahí con eso A ver, yo sinceramente La de Latinoamérica Creo que estuviste bastante mal Sí Un poco Un poco desafortunado Desde luego Sí, sí No fue La verdad No explicarte bien No te explicaste No, no Definitivamente no Y también te digo No era necesario Ni siquiera O sea, ese tema ¿A qué coño viene a...? O sea, quiero decir Que sí Que Latinoamérica es más inseguro Que hay X países Vale, pero ¿Y qué más va? O sea, ¿para qué coño hablo sobre eso? Si eso no es un tema Claro, pero de decir Este país es más peligroso Hay más criminalidad Ya O tiene un poder adquisitivo inferior Como España lo tiene frente Yo que sé A Inglaterra Pues es ninguna falta de respeto Eso lo sabe todo el mundo Son datos Sí, sí, son datos Pero hacer el similar Es un agujero chorreante De meados Claro Es que A mí que me digas Que tiene menos poder adquisitivo Y es más peligroso Ok Ya, pero Pero claro Porque tienes que llamarle Es que eso también Porque hacían no sé qué En las farolas No, pero eso fue otra cosa Con Vadim Que dije que Vadim dijo no sé qué De que tienes que tener Tienes que hacer calisteña Para colgarte de no sé qué Por si viene un tigre O algo así Y yo dije de que La gente no son De que aquí en España No somos monos O algo así Bueno, claro En fin, después de lo otro Sí, después Claro, que ya tenías como antecedentes O a lo mejor eso fue antes Y lo otro creo que vino después Que fue lo gordo, ¿sabes? Como a los dos días Ya, ya, ya Entonces pues eso Que Que bueno Se lió muy gorda con eso Claro Que es cuando casi me echaste De Procis Claro, porque incluso Nordin Que estaba en Procis Y fue comunicado Y Nico Sí, pero te digo una cosa Yo creo que Claro, que Cabrón Que a mí me echaste más culpa Y realmente ellos Estando en tu mismo equipo Ellos te pusieron más Contra la espada de la pared Eso es cierto Que yo Yo no estaba en tu equipo Y me acuerdo que Nordin Me escribió un mensaje Personalmente Diciéndome gilipolleces De que No, es que Latinoamérica Es un lugar precioso Y tiene muchas flores Y no sé Me suda la polla ¿De qué me estás hablando, cabrón? Si has estado ahí Tres semanas de vacaciones Cabrón Tú no vives ahí O sea, no me vengas a decir Hasta un Cancún No, o sea Estuvo colaborando con Buddy Me parece o algo así Que fue a Medellín Pero, coño Medellín no es una zona Pero, ¿sabes? Si no son incompatibles Puede ser un país precioso Claro, claro Puede haber gente maravillosa Pero, ¿qué tiene que ver? Puede tener una cultura muy rica Gastronomía Pero igualmente Hay más porcentaje Eso es Pues que son cosas Y en ese momento Yo me cagué En la puta cabeza de Nordin Porque dije Cabrón Tú solo estás haciendo un vídeo Para quedar bien Delante de todo el mundo Y acusarme a mí de malo Que bueno, que sí Que soy el malo Pero tú lo haces Y te aprovechas de eso Para quedar de bueno Igual que el Eneco Ay, no Es que es racista Ay, daddy My pussy Ah, sí Cuidado Tío, que le den por el culo Es que no me gusta eso Cuando alguien aprovecha algo así Como para ir de bueno ¿Sabes lo que te digo? Sí Que lo comente así más y tal Bueno, vale Pero, no sé Luego que tú lo aproveches Para ir aquí de... Mira qué correcto soy yo Si eso da caña Pero no te colgues tú una medalla Claro Da caña y punto Eso es Ya Sí Muy bien, tío ¿Me querés preguntar algo? Yo ya creo que termina contigo ¿Sabes? No, no, no sé ¿Es que te ocurre nada? No tienes ninguna duda No Bueno, no sé A ver, la típica Por ejemplo Tus ingresos mensuales totales ¿Cuántos son? Pues Una media más o menos Entre 3.000 Y 5.000 Punta madre, tío Joder Y... O sea, que hay algún mes Que te has sacado 5.000 napos Que hayas dicho Ha habido un mes Que me has sacado 7.000 Oh, qué buena Sí Con el vídeo Cuando me petó el vídeo De la entrevista a Héroe Fitness A 300.000 visitas Joder Con mucha duración Mucha retención Y acumulé varios vídeos Y ese mes fue muy bien Hostia, qué bueno Ese mes solo con YouTube Y de 3.000 Hostia, qué bueno Sí, sí En la comunidad de fitness 3.000 pavos Con un canal de ciento y pico mil Es... Joder, tío Es un mazo Un canal muy rentable En ese sentido No, sí, sí, sí Desde luego Sí, sí Ahora, los últimos meses Me moveré Sobre los 4.000 Más o menos Bueno, puta madre Tengo un buen contacto Con Proe La verdad que Proe me cuida Tío, no me puedo quejar Porque me ha dado una estabilidad Que tengas un contrato De dos años Con un buen fijo Claro Luego tengo Pues a los zorretes Comprando ahí Apoyando Y en comisiones también Te va bien Sí, sí, sí O sea, pero ¿Les compensa? Sí, claro Joder, pues de puta madre Entonces Sí, sí Porque el primer mes Hicimos un mes muy bueno El primer mes ya se cubrió El fijo de todo el año Ah, bueno ¿Sabes? Y a mí me viene bien Sentir que ya Decir Yo me sentiría mal Si supiera que No les salgo rentable Claro Claro, yo necesito decir Sí, tengo unas buenas condiciones Pero les merezco la pena Si no, estaría incómodo Claro Entonces eso me quitó Mucha presión Decir, joder Pues menos mal, ¿no? Sí Sí, porque ese primer mes Fue muy bueno Porque lo anuncié en YouTube Y tuve mucho apoyo Pues de puta madre, tío Malegro, la verdad Por la gente Entonces me muevo En ese abanico Más o menos Pues bien, bien, tío Sí, sí Y tampoco soy muy derrochador No soy de comprarme ropa De hecho, mi coche es como Diez veces peor que el tuyo Sí, ¿no? Tengo un coche del 2004 Una Audi A3 Que está como Bueno, ya lo cambiarás Está hecho una mierda Pero ¿sabes lo que pasa? Que a ti te gustan los coches Claro Entonces tú lo disfrutas Sí Pero es que a mí no me gustan Claro O sea, si te dan igual O sea, me gustan Si me sobra el dinero A dolor Y digo, pues hombre, claro Me voy a comprar un coche bueno Pero es que En mi caso A mí me gustan los inmuebles O sea, hice O sea, estuve A muerte Para quitarme la hipoteca Lo más rápido posible Y ahora estoy pensando En meterme en una segunda hipoteca Para poder alquilar El primer piso A mí lo que me motiva es eso Es decir, tengo un piso Pasivos Pero el coche Si algún día me va muy bien Pues, hombre Cuando Hombre, te va muy bien, cabrón Para un coche mejor Que el que tienes ahora Seguro Pero estoy muy enfocado En esa segunda vivienda ¿Sabes? Y si el coche me aguanta No, sí, déjalo Si el coche me aguanta Me compraré la segunda vivienda Y seguiré a ese coche Claro Y se aguanta Que lo más probable Es que tenga que cambiarlo Y me joderá Porque entonces Tendré que tardar más Con la vivienda Por culpa de comprar un coche nuevo Pero hay coches Que están bien Y que tampoco Que tienen que costar 80.000 euros O un coche de alquiler Me lo planteo Ah, un Uno de estos de Renting Sí, sí, sí Ya lo veré, tío Es que ya te digo Que los coches me motivan poco Pero a mí lo que me motiva Es lo otro Hombre, si no Si no, siempre te puedes Piar a uno ahí El típico coche Si no, uno de 2.000 euros De estos Típicos Yo aparte del Challenger Yo aparte del Challenger Tengo un Clio Que me costó 600 euros Uno de así Y funciona de puta madre Bro, que tiene aire acondicionado El elevador no es eléctrico Cierra centralizado Sí Es un hierro Máximo 2.000 Y me dan un corsita Algo así Algo así Algo así de 2.000 pavitos Que esté bien Que no se dé tal Y que tenga un poquito de todo Que no consuma mucho Y me lleve a los sitios Sí, sí, sí Pues de puta madre, tío Pues nada, tío Oye, está muy a gusto, eh Espero que a la gente le haya gustado Voy a dejar sus redes sociales En la descripción Es un crossover Que la gente yo creo que no esperaba No, lo lo que no Aunque al último ya notaban Que yo ya estaba más abierto Ya lo dejé en alguna mesa Que así Ya vamos a Sí, lo haremos, ¿no? Pero bueno, que inesperado, ¿sabes? Porque no hemos dicho nada a ninguno En plan de que, eh, sí, vamos, mañana tal Sí, sí, sí Así que puta madre A ver si repetimos, tío Y hacemos otro vídeo Cuando quieras Venga, chicos Chao, chao, chao Qué bueno, tío Sí Maravilloso Espero que se haya grabado bien